Yo por primera vez estoy trabajando en el algodón, en esto de lo que es de color. Siempre, como les digo, hemos tenido nuestra plantita, pero del color blanco. Pero con el color, ahorita, algodón de color, es por primera vez. Este año nos están haciendo ver, digamos, un futuro que se puede llevar adelante y de poder incentivar a todas las mujeres que son de aquí, indígenas tejedoras, que ellas puedan salir adelante con lo que se puede sembrar de nuestro producto nativo. Bueno, una vez teniendo la fibra de algodón, no se llevaría el hilado y eso es nomás cuestión de que uno le dé tiempo. La mayor parte, yo demoro tres días en sacar, digamos, como se dice, un alforja, lo que es un bolsoncito para cargar. Me gustaría ampliar el proyecto, ¿no?, como por decir, con nuestro algodón, que son nativos de colores. Me gustaría llegar a exportar la fibra, ¿no?, y tener un mercado más seguro para poder llegar a exportar más. Y no solamente hablar de un poco, ¿no?, sembrar un poco más alto, digamos, donde nos sustente como pueblo indígena a nosotros, ¿no? Y hacer nuestro tejido, porque la mayor parte del tejido de color nativo y natural es lo mejor que comprar un hilo, digamos, que se vende, ¿no?, porque hay hilos que son teñidos, no dura la color, en cambio el natural se mantiene. Y sería mucho mejor tener un natural y tener nuestro mercado donde exportar, digamos, eso sería mi sueño tan grande, tener un proyecto mucho más grande que lo que hacemos nosotros solos. Como mujeres siempre tenemos el derecho de seguir adelante. Para mí, más que todo, es un orgullo tener una siembra de algodón y me gustaría siempre, como le digo, mi futuro es seguir adelante con la siembra del algodón.